... Agentes de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal detuvieron en cercanías del cementerio de Morón a un hombre de 45 años acusado por abuso sexual agravado con acceso carnal a uno de sus hijos que era menor de edad. Esto ocurrió en Buenos Aires. Las investigaciones se iniciaron en marzo pasado con la recepción de un oficio judicial sobre dicha orden de captura donde se describía el hecho a investigar tras la denuncia realizada por la madre del menor. Posteriormente, el implicado cedió la fuga y a partir de allí comenzó la búsqueda por parte de los efectivos policiales. Tras realizar diversas pesquisas, los uniformados durante varios días lograron establecer el paradero de la persona buscada. Estos dieron como resultado que él mismo, por razones laborales, frecuentaba el cementerio de Morón. Con las pruebas obtenidas, el juzgado de garantías número 6, a cargo del doctor Jorge Rodríguez, ordenó su detención. La policía montó una vigilancia en cercanías del cementerio de Morón y al momento de observar a la persona que estaba involucrada en el hecho fue capturado en la vía pública sobre la calle Luis Pasteur al 1600. El detenido quedó a disposición del juzgado. El detenido quedó a la persona que estaba involucrada en el hecho de la ciudad. El detenido quedó a la persona que estaba involucrada en el hecho de la ciudad. El detenido quedó a la persona que estaba involucrada en el hecho de la ciudad. El detenido quedó a la persona que estaba involucrada en el hecho de la ciudad. El detenido quedó a la persona que estaba involucrada en el hecho de la ciudad. El detenido quedó a la persona que estaba involucrada en el hecho de la ciudad.